En el centro sur de la Amazonía ecuatoriana está la provincia de Morona, Santiago. La cordillera oriental de los Andes la delimita y le da forma. Aquí se encuentra uno de los volcanes más activos del mundo, el Zangay, con 5.230 metros de altura sobre el nivel del mar. El parque nacional que lleva su nombre fue declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad debido a la increíble diversidad florística que conserva. La cordillera del Cuducú, desde donde nace la selva, ocupa un 70% de la provincia. A Morona, Santiago, se llega por aire y tierra. Varias carreteras que han sido mejoradas llegan hasta Macas, su capital, desde Puyo, Cuenca, Río Bamba y Zamora. Fundada en el siglo XV, la ciudad está poblada por mestizos de la sierra que emigraron en busca del oro que brillaba en los ríos de la región. Actualmente se dedican al comercio, la agricultura y el ecoturismo. El viajero encuentra en esta ciudad y sus alrededores una buena oferta hotelera y de servicios turísticos. Los pobladores ancestrales de Morona, Santiago, son los suar y achuar, quienes están repartidos geográficamente, ocupando los primeros, las faldas del Cuducú, y los achuar, la llanura amazónica. A pesar de la influencia externa, cascadas y riscos inaccesibles los han mantenido separados, permitiendo que su cultura se conserve fuerte y pujante. La provincia ofrece muchos atractivos al turista. Ríos como el Upano, cascadas y la selva de Taisha, que conserva su gran biodiversidad intacta. En Morona, Santiago, los misterios de la selva y la aventura esperan al viajero. La Amazonía por descubrir.